¡Hey! 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 Y estos bailas dedicados para los residentes de San Lorenzo Aquí en Cucuy, como lo bailan ¡No podemos! ¡Hey! ¡Fuige! 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 Para los residentes de Castilla, para los residentes de Chiriguilla Y mi gente es linda, derricorada Con amor y sabores Canta, canta y dice, dice Es una canción que se canta para enamorar Saca tu manejo y con ella baila mirando a los ojos Toma su mano y sus oídos, dile que le gustas Amor a primera vista, me hace amor para mí ¿Y cómo dice Javo? ¡Dice Jujuy! Amor a primera vista, de ti yo me enamoré Amor a primera vista, de ti yo me enamoré Amor a primera vista, de ti yo me enamoré Amor a primera vista, de ti me conocí por esta canción ¡Hey! 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 ¡Hey Y buena suerte con el amor, que vistes vivir así Con tu depresión y tu cariño yo no sé qué voy a hacer De tu amor no me hagas sufrir, yo nací para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir Qué triste es mi destino, no tuve suerte contigo Qué triste es mi destino, te amo y no estás conmigo Qué triste es mi destino, no tuve suerte contigo Qué triste es mi destino, te amo y no estás conmigo Y las varitas de Arrizia, Arrio, Susilunse, los nuevos de un grupo Delicia Y las manos arriba, sube, sube, sube Y las manitas arriba, arriba Con amor y sabor, delicia Y el pasito, pasito, pasito Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba Y tu baila dedicado para toda la gente linda De jicara, ufahuata, volcán, tu baila Y como lo baila y lo goza Mentirosa, mentirosa, ayer te vi yo Mentirosa, mentirosa, el brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, el brazo de otro amor El domingo, el domingo Yo te vi un brazo de otro El domingo, el domingo Guardabas con otro amor No, 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 no Eres mi vida, eres mi sol, eres la voz de mi inspiración Por eso te canto con pasión, por eso te amo mi amor Nunca me dejes por favor, si tú te vas yo moriré Eres el aire que respiro, eres todo para mí Rosita, la más bonita, de ojitos tiernos, de pelo suelto Rosita, la más hermosa, como una diosa, así eres tú El recuerdo de tu amor me tiene mal Tu recuerdo que día a día me hace llorar Es una herida que no quiere sanar Es una herida que no quiere sanar Ni siquiera fuiste mi primer amor Pero te amo como nunca supe amar Y no sé por qué te amo más Cuando trato de olvidarte te amo Mi tiempo no lo puede borrar Y el alcohol no te hace olvidar Es una herida que duele Es una fuerza que no puedo cerrar Es una cárcel, una cárcel tu amor Es una cárcel, una cárcel tu amor ¡Ey! 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 Seguimos avanzando a pesar de los problemas ¡Esa! ¡Ey! 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 YouTube Radio Adias FM ¡Rigón! ¡Sravate chiquita! ¡Rigón! ¡Puédete! ¡Mami! ¡Mami! ¡Sravete Mami! ¡Sravete Vobre esa colita ¡Vuédala! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Y un saludito grande! A el fan club ¡Te das corazón sufrido! ¡Ahí va! ¡Oíste! A él, a él Le daba historia Lo mejor A él le daba historia Si lo mismo te descubria Y a mí Y a mí, tú me hiciste llorar Con él te acostaste, si lo mismo te descone Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tú no vales nada Y cómelo baila, 8 de marzo, y toda la familia Así mi amor Y ese pasito se hizo, y ese pasito se hizo, y ese pasito se hizo, y ese pasito se hizo ¡Felicias! Con amor y sabor Baila conmigo, baila No sé a mi vida, todas quieres vivir Porque siempre se aprovecha Al amor que llega a mi corazón Siempre me engaña Ya no quiero saber del amor Ya no En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso mal Ya no En el amor llegué hasta aquí En el amor ya no pienso mal Ya no Y las manitos arriba Arriba Y como lo bailan Allá en Maimara Ticara Y todo un mahuaca Así mi amor Venga tu chiquita Venga mamita Venga tu chiquita Venga esa colita Así Ey, 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 ey Así, así mi amor Con amor y sabor Para ti como hice Como hice Un día estás tú conmigo Otro día estás con otro Dejás en brazo, andas sin pensar Provocas, haces, quieres enamor Y cantamos Y cantamos Se acabó el día Eres tú Amor Engañera Eso eres tú Para mujeres Aventurera En el amor No vales nada No voy a caer De tu trampa Y arriba las manitos Ey, ey